hola mis amigos saludos saludos mis amigos saludos para cada uno de ustedes para cada uno de los que se conecta a este video a esta transmisión de mundo de millonarios saludos para cada uno de ustedes vamos a vamos a esperar vamos a ver quiénes se conectan quiénes se enganchan a esta transmisión por favor por favor mis amigos les pido por favor su apoyo pongan en los comentarios si se escucha por número uno nada más para saber que se está escuchando que todo está perfecto por número uno por favor en los comentarios número uno nada más a saludos al gran el armiñano ever el armiñano gamboa saludos let's cusco saludo para ti buenas tardes enma suárez saludos enma un gusto que estés aquí en la transmisión enma me da mucho gusto saber de enma suárez tremenda emprendedora visionaria una mujer de negocios dicen que las mujeres de negocios como es las mujeres de negocios no hacen dramas no las mujeres de negocios no hacen dramas hacen money hacen business y enma suárez me parece que es una mujer de negocios saludos para a quien más está aquí conectado arturo hernández desde costa rica pura vida saludos arturo muchas gracias por conectarte a esta transmisión de mundo de millonarios después de mucho tiempo que nos conectamos nuevamente arturo saludos ok perfecto mis amigos edwin vázquez dice saludos también excelente a vamos a darle con todo dice en la transmisión de liderazgo dice ahora vamos a ver miguel puedes poner tus tus comentarios miguel o sea puedes poner los puntos que no no te no digamos en los que tienes una visión diferente ok en los que tienes una visión diferente puedes poner los puntos en los que tienes una visión diferente del liderazgo ok liderazgo el liderazgo de que hablamos la vez pasada de liderazgo no 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 recuerdo mucho me parece que fue sobre qué es lo que hace que una persona sea líder no el estas características que tiene el líder no la visión el 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 la responsabilidad no el el que no 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 necesariamente hablan no no necesariamente tienen oratoria los líderes sobre liderazgo hay muchas cosas mi amigo hay muchas cosas que se pueden decir pero tendrías que comentarlas no comenta los puntos y yo te puedo responder con mayor exactitud correcto de eso se trata esto de poder intercambiar ideas juan crecenciano ok perfecto muy bien mis amigos vamos a empezar ayer hablábamos sobre inversiones y nos quedó pendiente más sobre este tema de las inversiones para redondearlo ok hablábamos ayer acerca de de que mucha gente cree que invierte su dinero porque le da el dinero suyo a alguien ok alguien te dice oye dame tu dinero yo lo voy a trabajar ok yo lo voy a trabajar y tú como conoces a esa persona se lo das le das tu dinero ok porque porque tú dices bueno mi dinero en vez de que esté ocioso en vez de que esté durmiendo yo se lo voy a dar a esa persona correcto en algunos casos funciona en otros casos no funciona correcto hablamos ayer de eso bien hoy día vamos a profundizar un un tantito más en aquello correcto porque mira una cosa es que tú seas que tú participes de una inversión y otra cosa es que seas inversionista escucha esto el hecho de que tú pongas dinero en una inversión el hecho de que tú pongas dinero en el proyecto de otro no te convierte en inversionista o sea el hecho de que tú tengas una bicicleta no te convierte en ciclista verdad o tú crees que sí tú crees que por el solo hecho de tener una bicicleta ya eres ciclista no verdad tú crees que por el hecho de tener una empresa ya eres empresario tampoco entonces pasa lo mismo con las inversiones por el hecho de que tú pongas dinero en algo eso no te convierte en inversionista el inversionista tiene una lógica tiene una cierta forma de pensar el inversionista se diferencia del empresario ok quien es el empresario el empresario es el que desarrolla un proyecto el empresario hace dinero si con dinero de otros ok ese es el empresario el empresario es un soñador el empresario se arriesga se lanza cree en su idea el empresario dice voy a sacar una 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 un producto voy a sacar este producto que es un producto esta agua es una agua milagrosa ok nadie le cree pero él es soñador él cree que si va a pegar y hace que su producto pegue ok su producto no existe en el mercado pero él él es aguerrido él es arriesgado él es un soñador un visionario y lo la es un empresario ahora el empresario dice voy sacar mi producto para adelante ok el empresario para sacar este producto dice me falta capital me falta plata ok y qué es lo que hace busca financiamiento donde va va y le toca la puerta al banco el banco le dice señor usted no califica usted no tiene nada a su nombre no le puedo dar el préstamo entonces el empresario se pone a pensar y dice dónde puedo sacar conseguir el capital que necesito y es ahí donde aparece alguna gente que pone dinero ok el empresario le dice señores déanme su plata yo voy a sacar este producto y yo en un año pum les voy a devolver con una rentabilidad y hay gente que pone su dinero correcto ok tú ahí estás siendo inversionista estás participando de una inversión pero no necesariamente eso te convierte en un inversionista el inversionista no hace necesariamente una empresa que crea productos no el inversionista no crea productos el inversionista no lanza productos el inversionista no tiene que lidiar con el marketing no tiene que lidiar con el personal no tiene que lidiar con el departamento de contabilidad el inversionista sólo pone su dinero y confía en que esta persona lo va a trabajar correcto lo que tiene que hacer el inversionista es resguardar su dinero resguardar su dinero ok tiene que mira este dinero este de aquí mira esto de aquí esto acá dice 100 ok aquí hay 100 soles más o menos esto es 30 dólares ok no menos ahora es menos es como 25 dólares ok bueno acá imagínate que hay 100 soldados ok 100 soldados en este billete hay 100 soldados ok y tú eres un inversionista y tú tienes esto en tus manos tienes 100 soldados ok tú eres el general de estos 100 soldados estos soldados tienen que trabajar en tu favor tienen que trabajar para ti ok tienen que trabajar para ti tienen que ir a la guerra y traer más soldados ok piénsalo de esa manera por un momento ok ojalá que el ejemplo no te no te saque de cuadro ok mira si tú a tus soldados los vas a mandar ok a que vayan a trabajar con otro general tú los vas a poner al servicio de otro general se los vas a dar a un fulano a un sutano a un mengano le vas a dar a tu soldado es decir acá tiene caballero mis soldados para que usted los trabaje de los soldados que consigan mis soldados usted me va a dar una parte para mí ok entonces como tú le vas a dar tus soldados a otro general ok otro general es el que va a estar al mando de tus soldados entonces tú tienes que asegurarte de a dónde estás enviando a tus soldados qué clase de general los va a tener a cargo porque porque los puedes perder porque existe el riesgo de que tu dinero lo pierdas porque dice la frase un tonto y su dinero no duran mucho juntos ok un tonto y su dinero se separan fácilmente entonces el inversionista tiene que mirar dónde pone su dinero dónde lo pone y qué tiene que evaluar el riesgo la palabra clave para el inversionista es riesgo ok riesgo la pregunta que se hace el inversionista es cómo recupero mi capital ok cómo recupero mi dinero qué pasa si el negocio sale mal cómo lo puedo recuperar y ahí es donde empieza a trabajar su mente para qué para ver mecanismos mecanismos instrumentos legales para proteger su dinero ok minimizar el riesgo minimizar el riesgo ok mis amigos por favor hazme saber si se está entendiendo si está captado ok si está captado por favor hazme saber si se está entendiendo si está captado por favor number one aquí number one aquí y captado nada más por captado para saber que se está entendiendo ok un tonto y su dinero se separan fácilmente así es yo el exacto así tal cual como tú lo has dicho un tonto y su dinero se separan fácilmente por favor pon aquí en los comentarios captado para continuar con el siguiente punto porque el siguiente punto es el famosísimo dop y top ok es el famosísimo dop y top ok es el famosísimo dop y top ok es el famosísimo dop y top housing es el famos 내�алось que tiene algo que opera con el over money pollution y automóvel que ese modo han писado por donations no tienen agua sig lentamente no sé si tiene agua y el tonto its니까 no han eliminado hasta elhington puesto pensando en sopload andayan mejor ya que al mismo tiempo primero en el año pasado si desiliamos bunu TI personas, ¿ok? Dinero de otras personas. El tema con el dinero de otras personas, mis amigos, es que manejar dinero ajeno exige mucha, mucha, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Manejar dinero ajeno no es para cualquiera, no es para irresponsables, no. ¿Por qué? Porque, a ver, mira, la gente te da su dinero, ¿por qué? Porque confían en ti, porque hay confianza, confianza. Y cuando se pierde el dinero, se pierde el dinero, lo que se pierde es, ¿qué cosa? La confianza. El que queda mal eres tú, tu nombre, tu apellido, todo se fue al tacho, ¿ok? Al piso. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con dinero ajeno y te sale mal la jugada, el que va a quedar mal eres tú. Entonces, cuando la gente te dice, usa el DOP, el dinero de otras personas, el dinero del banco, ¿sabes? Eso no es para cualquiera, no, no es para cualquiera. Tú, mira, lo que tienes que hacer es educarte mucho, edúcate financieramente. ¿Por qué? Porque exige mucha responsabilidad, mucha capacidad de manejo, ¿ok? Mucha capacidad de manejo. No es para cualquiera, ¿ok? El riesgo, efectivamente, Gabriel, el riesgo nunca desaparece. Como decíamos ayer en la transmisión, el riesgo nunca desaparece. Lo que hacen los buenos inversionistas es minimizarlo. ¿Cómo lo minimizas? Informándote acerca de la inversión que estás haciendo, conociendo en qué te estás metiendo, evaluando a la persona que va a manejar tu dinero. Tienes que minimizar el riesgo. Eso sí lo puedes hacer. Minimizar, ¿ok? Esa es la palabra clave. Bueno, el apalancamiento, el apalancamiento es muy sencillo. Mira, haz algo ahora, nada más ahora mismo, ¿ok? Yo te voy a preguntar, mira. Coge un cuaderno, ¿ok? Un cuaderno, un lapicero y escribe, escribe el nombre, escribe el nombre de 20 personas, 20 personas, 20 personas nada más, que pueden darte 500 dólares si tú les pides que inviertan contigo. Si tú les comentas una oportunidad o un proyecto o una idea, ¿ok? Y tú les dices, ¿sabes qué? Invierte conmigo, 500 dólares y al cabo de, no sé, de seis meses, un año, haz tus cálculos, te voy a retornar con tanto por ciento de rentabilidad, ¿ok? Te voy a dar una ganancia. ¿Llegas a 20 personas? ¿Tú crees que en tu entorno hay 20 personas que confían en ti? ¿Los tienes? ¿Eventualmente si los tienes, esas personas, por qué crees que te van a dar los 500 dólares o los mil dólares que tú les vas a pedir? ¿Tú crees que te los dan porque el proyecto es bueno o te los dan porque eres tú? Porque te conocen a ti, porque confían en ti, porque el que va a manejar eso eres tú. ¿Por qué te dan? Por la confianza que te tienen a ti. Nadie, nadie mete dinero donde no hay alguien en quien puedan confiar o donde no hay una institución donde confíen. Ahora, de repente tú no llegas a 20, de repente tú dices, en mi entorno no hay gente que confía en mí. Si no hay gente que confía en ti o de repente no hay gente con capacidad económica, lo que te está revelando eso es que tienes que ampliar tu círculo, tienes que ampliar tu contexto, tienes que expandir tu red de influencia, ¿ok? Tienes que expandir tu red de influencia. Hay mucha gente que ha logrado desarrollar proyectos apalancándose, desarrollando el famosísimo apalancamiento, el DOP, dinero de otras personas. ¿Cómo lo hacen los bancos, por ejemplo? Los bancos o las tarjetas de crédito. Mira, las tarjetas de crédito, ¿ok? Una tarjeta de crédito a una tarjeta de crédito es un instrumento de apalancamiento. Es un instrumento de apalancamiento. Esto es como un cuchillo, ¿ok? Esto es como un cuchillo. Esto en las manos de una persona que no sabe qué hacer con esto, ¿ok? Esto en las manos de una persona que no tiene educación financiera puede jugar en su contra. Se puede hacer daño con esto. Esto en las manos de una persona que está educada financieramente es un instrumento para crear riqueza, ¿ok? Para crear riqueza. Entonces, ¿la tarjeta de crédito es mala? No, no es mala. El que hace la diferencia eres tú. Es tu educación o tu ignorancia financiera. La tarjeta es un instrumento de apalancamiento. Hay personas que saben manejarla, que son responsables, ¿ok? Y que se valen de estos instrumentos que te da el sistema. Mira, la vez pasada, la vez pasada en una transmisión comentábamos eso, comentábamos... Por favor, antes de explicarte esto, ponme aquí si es que hasta aquí se entiende. Si me estoy dejando entender, pon captado, ¿ok? Captado. Aquí el lenguaje es captado. El lenguaje es número uno, ¿ok? Mira, te decía que el médico, ¿ok? El médico tiene sus herramientas, ¿cierto? El médico tiene sus herramientas. Anda acá con su cosa colgada, con la que mide la presión, ¿ok? Tiene sus herramientas, tiene sus instrumentos. La enfermera tiene sus herramientas, ¿ok? Con las que hace su trabajo. El carpintero tiene sus herramientas, ¿verdad? Tiene su martillo, tiene su sierra, tiene sus herramientas. El abogado tiene sus herramientas de trabajo. El rico tiene sus herramientas, tiene sus instrumentos de riqueza. La diferencia entre una persona, digamos, de baja economía, de una economía precaria y una persona de una alta economía, no es sólo la educación que posee cada uno, son los instrumentos que usan, las herramientas que usan, las herramientas financieras que usan, los instrumentos financieros que usan. Si tú te quieres hacer rico, tú quieres crear riqueza, lo que te tienes que preguntar es qué herramientas, qué instrumentos tengo que usar. Al pobre le dan como instrumento, como herramienta el sueldo. Te dicen que tú vas a mejorar con tu sueldo, que cuando tu sueldo mejore, tú vas a mejorar. Eso es un engaño, muchachos. Por eso el pobre sigue pobre. Porque el sueldo nunca lo va a hacer rico. ¿Por qué? Porque él quiere hacerse rico. El que quiere hacerse rico con un sueldo, está intentando hacerse rico con un instrumento equivocado, con una herramienta equivocada. Si tú quieres hacerte rico, tú tienes que usar herramientas de rico. ¿Cuáles son esas herramientas de rico? Esta es una herramienta de rico, la tarjeta de crédito, ¿ok? Que te permite, ¿qué? Hacer apalancamiento. Te permite hacer apalancamiento. Pero te repito, el apalancamiento exige mucha responsabilidad. No es para cualquiera. No es que te vas al banco porque el banco te da plata, lo sacas. Hay gente que hace eso. El banco le da plata, saca, luego se gasta la plata, termina endeudado, termina reportado a las centrales de riesgo. ¿Por qué? Por deudor moroso. No pudo pagar. Se comió la plata que el banco le dio. La usó. ¿Con qué cosa? Con precipitación. No supo qué hacer con ese dinero. Entonces, el DOP funciona, sí funciona, pero funciona para la persona que tiene criterio, que tiene responsabilidad, que sabe lo que está haciendo, ¿correcto? Mis amigos, vamos a ver ahora sí cuántos hay ahora conectados. Estamos 400 personas conectadas. Ok, perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí en los comentarios. Marcio Alegre dice ahorro e inversión. Exacto. Saludos, Amado Díaz. Saludos para ti. Miguel Ángel Sandoval Torres. Saludos, hermano. Un gusto. Filiberto dice captado. Excelente. Muy bien. Muy bien, mis amigos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren desarrollarse como inversionistas? ¿Te gustaría desarrollarte como inversionista o como empresario? ¿Cómo te la llevas mejor tú? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como empresario, empresaria o inversionista? El inversionista, te repito, no necesariamente es un empresario. No necesariamente es una empresaria. Hay inversionistas que no salen de su casa. O sea, no son líderes. Para ser un inversionista no necesitas ser un líder. No necesitas manejar gente. No, el inversionista puede estar en su casa, ganando plata de su casa. Comprando acciones, comprando y vendiendo. Eso hace mucha gente. Ganan plata haciendo eso. Hay gente que se mete a comprar monedas, criptomonedas y gana plata con eso. Muchachos que hacen, se dedican a eso y les va bien. Ganan plata con eso. Porque el problema no son las monedas. La gente está diciendo, ¿Bitcoin funciona o no funciona? Mira, esa es una pregunta equivocada. La gente que pregunta, ¿Bitcoin será verdad? ¿Funciona o no funciona? ¿Ethereum? ¿Cardano? ¿Funcionan o no funcionan las criptomonedas? Esas son preguntas equivocadas. La pregunta correcta es, ¿yo podré ganar dinero con eso? Esa es la pregunta correcta. Mira, Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, Warren Buffett decía esto. Mira, oído a la música, mis amigos. Esto no te lo dicen ni en la universidad. Oído a la música. Esto es pura carne para tu asador. Carne para tu parrilla. Mira, Warren Buffett dice, mira, lo que a mí me gusta es mi hobby. Lo que a mí me gusta es mi hobby. Lo que a los demás les gusta es mi negocio. Medita en esa frase. Anótala aquí mejor para que la recuerdes, ¿ok? Lo que a mí me gusta es mi hobby. Lo que les gusta a los demás es mi negocio. Lo que les gusta a los demás es mi negocio. ¿Ok? Si tú logras entender eso, tú estás en ventaja. Lo que yo te estoy tratando de decir es que la pregunta equivocada es esa. ¿Bitcoin funciona? ¿Bitcoin será cierto que se puede ganar? Esas son preguntas equivocadas. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿yo podré ganar dinero con eso? Porque hay gente que está ganando dinero. También hay gente que está perdiendo dinero con eso. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que la diferencia no la hace la criptomoneda. La diferencia la haces tú. Y para que tú puedas ganar con eso, ¿qué tienes que hacer? Pensar como inversionista. Aprender a tradear. Aprender al negocio. Ver cómo funciona. Cómo es el juego. Cómo es la jugada. ¿Por qué? Porque, mira, en el mundo de las inversiones, en el mundo de las inversiones, cuando alguien dice, por ejemplo, cuando alguien dice, hay crisis, la bolsa de valores ha caído, o ahora, por ejemplo, que todo el mundo está hablando de esta empresa Evergrande, ¿no? De China, ¿ok? Este conglomerado inmenso chino que parece que va a cerrar, lo van a declarar, lo van a liquidar. ¿Por qué? Porque debe 300 mil millones, ¿ok? Creo que ni el gobierno chino lo quiere rescatar, ¿ok? Y la gente está diciendo, uff, crisis, ¿ok? Cuando China estornuda, Latinoamérica sufre una pulmonía, ¿ok? Cuando China estornuda, Latinoamérica le da una gripe, una gripe fuerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta empresa va a cerrar, dicen, y entonces, crisis. Pero pregúntate, mira, mira, esta empresa, este conglomerado grande, inmenso, va a cerrar porque no tiene capacidad de pago, debe 300 mil millones, ¿ok? 300 mil millones, ya no tiene cómo pagarlos. La pregunta es, ¿dónde están esos 300 mil millones? No es que han desaparecido. Esos 300 mil millones no es que se han, los han lanzado al mar, los quemaron, no. Alguien los tiene, alguien ha ganado con eso. Las crisis son transferencias de dinero, son transferencias de dinero. Pasa el dinero de unas manos a otras manos. Esas son las famosas crisis. Por eso es que cuando hay crisis hay ganadores y hay perdedores, ¿ok? Es así de sencillo. Saludos, Jesús Silvestre, dice, desde Chiapas, México. Dice, yo invierto mi sueldo en el cultivo de habanero. No, perfecto, ¿ok? Pero si quieres ser rico, Jesús, necesitas más instrumentos, ¿ok? Más instrumentos financieros. Dice, Marcio Alegre, dice, perdieron quienes invirtieron en esa empresa. Sí, ahora preguntémonos quién ganó y quién va a ganar, ¿ok? ¿Quiénes van a ganar con esos 300 mil? A ver, esta empresa debe, esta empresa no puede pagar 300 mil millones. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde están esos 300 mil millones? ¿Quién los tiene? ¿Para dónde se van a ir? ¿Para dónde se van a mover? Lo que va a cambiar simplemente es el juego. Los que antes estaban ganando, ahora pasan a qué? Al lado de los perdedores. Los que antes probablemente estaban perdiendo, si se mueven rápido, pasan al lado de los ganadores. Esa es la crisis. Entonces, tú lo que tienes que hacer es empezar a desarrollarte como un inversionista, ¿ok? Como un inversionista. Lo que yo quiero que entiendas es que el hecho de poner dinero en algo no te convierte en inversionista. Porque hay gente que le da su dinero a alguna persona. Le da su dinero y piensa que ya es inversionista por eso. No, no eres inversionista por eso. No eres inversionista cuando tú le das tu dinero a alguien para que ese alguien tradee por ti. Compre criptomonedas, compre... No, no. Cuando tú no estás al control de tu dinero, tú no eres un inversionista. Piénsalo así. Es como el que tiene una bicicleta, no es ciclista. Tener una bicicleta no te convierte en ciclista. ¿Ok? No te convierte en ciclista. Meter dinero en una inversión no te convierte en inversionista. ¿Ok, mis amigos? Vamos a seguir avanzando. A ver qué es lo que dicen por aquí. Saúl Contreras dice, víctimas de emociones momentáneas son los que pierden. Excelente. Dice Julian Mauricio, dice, pienso abrir una clínica. Joel dice, ¿qué otros instrumentos tiene el rico para apalancarse? Mira, tiene varios instrumentos. Mira. Un instrumento de apalancamiento es la tarjeta de crédito. El rico tiene otro instrumento, por ejemplo. Un instrumento del rico es la persona jurídica. ¿Ok? El, el, la persona que, digamos, está, mira, los préstamos más baratos para quién son, este, mi querido amigo. ¿Son para las personas naturales o para las empresas? ¿Para quién crees tú que es el crédito más barato? ¿Cómo te conviene jugar el juego de la riqueza? ¿Como, como persona natural o como persona jurídica? Tú crees, pregúntate esto, mira, ahora que esta empresa china va, va, parece a ser liquidada, va a quebrar, ¿ok? Esta empresa china, Evergrande, ¿ok? Esta empresa, ahora que va a ser liquidada, ¿tú crees que la cierran, ok? Se declara en quiebra. ¿Tú crees que el dueño de esa empresa va a quedar pobre? ¿O tú crees que seguirá siendo rico? ¿Tú crees que lo afecta a él en su economía personal? ¿O tú crees que él ya se blindó? Él ya está blindado. Me gustaría leer tu respuesta. ¿Tú crees que él ya está blindado ya? ¿Ya se protegió? ¿Ya separó su patrimonio personal de lo que es los activos de la empresa? Eso es lo que hacen los ricos, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Tienen deducción de impuestos, ¿ok? Personas jurídicas son las que tienen más ventajas, ¿ok? Son las que tienen más ventajas. Es un instrumento ser una persona jurídica, ¿ok? La deuda es otro instrumento, ¿ok? La deuda es otro instrumento. Hay varios instrumentos que tiene el rico. Tú pregúntate, ¿no? ¿Cómo trabajan los ricos? Tienen una serie de cosas que no me vienen ahora mismo a la mente, pero hay una serie de instrumentos, ¿ok? Fíjate, hay varios dentro de las personas jurídicas. Hay varios tipos de persona jurídica, ¿ok? Los contratos laborales, por ejemplo, ¿no? Los contratos laborales tienen deducción de impuestos. Tienen, en fin, una serie de instrumentos. Vamos acá a ver. Noé Castellanos dice, ¿cómo se define a un inversionista? Mira, una definición sencilla de un inversionista es todo aquel que se dedica a multiplicar su dinero, ¿ok? Multiplicar su dinero. El inversionista no crea riqueza, no crea riqueza. En todo caso, crea riqueza para él, pero no crea riqueza para su país, su sociedad. Multiplica el dinero. Eso es lo que hace un inversionista. El inversionista, su trabajo es multiplicar su dinero. ¿Ok? El trabajo del inversionista es buscarle trabajo a su dinero. Mira esa maravilla, ¿ok? Mira esa jugada maestra, ¿ok? ¿Qué te parece tener ese trabajo? Que tu trabajo sea buscarle trabajo a tu dinero. Te pregunten, ¿a qué te dedicas? Ah, no, yo me dedico a las inversiones. ¿Y qué es eso? Me dedico a buscarle trabajo a mi dinero. Me dedico a buscarle chamba a mi dinero. ¿Ok? Eso es lo que hace un inversionista, ¿no? Se pone, depende en qué quieres invertir, ¿no? Dentro de los inversionistas hay varios tipos de inversionistas. Está el inversionista, hay inversionistas más arriesgados, ¿no? Más locos. Hay inversionistas más moderados, más reservados, más cautos, más analíticos. Hay inversionistas que son todo lo contrario, ¿no? Son más impulsivos, ¿no? Más, tienen un perfil más tipo de apostador, ¿no? Que no es lo mismo un apostador que un inversionista. Samuel Quille dice, los ricos compran activos financieros y la gente de clase media y pobre compran pasivos financieros. Perfecto. Ok. Hacer que el dinero trabaje para ti. Exacto, Edma. Hacer que el dinero trabaje para ti. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Mientras más duro trabaje el dinero, menos tendrás que trabajar tú. Mientras más duro trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú, ¿no? Propongámonos como meta eso. Vivir de nuestras inversiones y no de nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que decía Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki decía eso. Decía que a una persona que vive atrapada, digamos, en este círculo de la pobreza, lo que hace es vivir de su trabajo. Es lo normal, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Nos han acostumbrado a eso. A vivir de tu trabajo, ¿correcto? Y ¿qué significa eso? Significa que tú lo que ganas, te lo comes. Lo que ganas, lo usas para comprar tus cosas. Lo que ganas, lo usas para tu día a día. Así nunca vas a progresar. Por eso es que, digamos, hay que hacer un esfuerzo para hacer un capital. Y ese capital lo pones a trabajar. Y con lo que gana ese capital, lo sigues reinvirtiendo hasta que crezca, se haga más grande. ¿Ok? Se haga una bola de nieve. Pronto, ese capital va a empezar a darte lo que tú ganabas con tu trabajo. Te va a empezar a pagar lo mismo que tú cobras como sueldo. Pronto. Entonces, tus mismas inversiones te van a sacar de tu trabajo. Tus mismas inversiones. Tus inversiones. Por eso la frase dice que tus lujos provengan de tus inversiones y no de tus deudas. Que tus lujos provengan no de tus deudas, sino de tus inversiones. ¿Ok? Hay algunas personas que prefieren decir, no, primero los flujos, después los lujos. Primero los flujos y después los lujos. ¿Qué te parece esa? Primero los flujos. Primero el activo y después los lujos. ¿Ok? El dinero es una semilla, dice Salvador Aguilar. Exacto. El dinero es una semilla. Ángel Díaz dice, ¿qué tips requiero para prestarme dinero del banco? No tengo garantía todavía. No sé en qué país estás. En cada país varía, Ricardo. Depende de qué banco, ¿no? Es bueno que tengas, que construyas tu historial crediticio, ¿no? Mira, la persona que quiere hacerse rico, ¿no? Que quiere crear riqueza, quiere crecer en el mundo empresarial, tiene que tener a su lado un abogado y un buen contador. Un buen abogado y un buen contador. Eso es lo que requieres. ¿Ok? Un buen contador, busca un buen contador. Hazte amigo de un buen contador o contrata el servicio de un buen contador. ¿Ok? Pregúntale eso. Señor contador, ¿cómo me puedo meter al sistema financiero? ¿Cómo me puedo empezar a preparar desde ahora para que en ocho meses el banco me preste tanta cantidad de dinero? ¿Ok? El buen contador es eso. Es un planificador, un consejero, un facilitador financiero. Eso es el buen contador. Pregúntate eso. ¿Qué tengo que hacer para que de acá en ocho meses el banco me preste tanta cantidad de dinero? Y a partir de ahí te empiezas a meter al sistema financiero. ¿Ok? Tienes que meterte al sistema financiero. De hecho, quienes son padres, si son padres de familia, si tienen hijos, hijas que están llegando a los dieciocho años, algo que pueden hacer ustedes por sus hijos es meterlos al sistema financiero lo más jóvenes que sea, que lo más jóvenes posible. Si tu hijo cumple dieciocho años, anda, ábrele una cuenta en cualquier banco, ábrele una cuenta. Haz que empiece a girar recibos por honorarios, que saque su RUC, que empiece a meterse al sistema financiero. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se meta al sistema financiero, más rápido va a poder apalancarse del sistema. Tú tienes que aprovechar el sistema. Nadie se hace rico fuera del sistema. Nadie se hace rico fuera del sistema. Nadie se hace rico dándole la espalda a los bancos. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie se hace rico con su propia plata. Para hacerte rico necesitas trabajar con dinero ajeno. Pero para trabajar con dinero ajeno, te tienes que preparar, tienes que ser responsable, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, los ricos se hacen ricos porque aprovechan las bondades del sistema. Las bondades del sistema. El tema con la persona de la pobreza o de la clase media es que vemos al banco como enemigo. Nosotros hemos sido programados para creer que el banco es abusivo. El banco es el logro, es el malo. El banco te quitó tu casa. El banco cobra mucho interés. ¿Ok? Tú te has quedado con esas ideas. Entonces, tú al banco, en lugar de verlo como un socio, como un aliado, lo ves como el enemigo. Hay que tirarle piedras al banco. Maldito banco. Banco abusivo. Pero piensa al banco. Mira, el banco tiene muchas cosas que realmente deben cambiar. Es cierto. El banco tiene, comete muchas injusticias. Pero piensa por un momento. ¿Ok? Detente por un momento. Piensa neutralmente. El banco, ¿ok? El banco es un negocio. El banco, el negocio del banco es el dinero. El negocio del banco es prestar plata. El banco lo que quiere cuando te presta plata es que a ti te vaya bien. ¿Ok? El banco, el banco por eso se asegura. ¿Ok? Se asegura ver la forma de recuperar su dinero. ¿Ok? Entonces, tú tienes que ponerte aquí a pensar como pensaría un banquero. Piensa como, como piensa un banquero. A ver, ¿cómo pensarías si tú fueses el dueño del banco? Usa la lógica de los banqueros. Tienes que pensar, si quieres hacerte rico, quieres crecer como empresario, tienes que pensar que el banco tiene que ser tu socio. El banco no es tu enemigo, es tu socio. Tiene que ser tu amigo. Tú tienes que jugar con el banco en pared. Los ricos juegan con el banco en pared. Mira, los ricos, ¿ok? Mira, los ricos son dos cosas. O son dueños del banco, o son socios del banco. Dos cosas. Juegan en pared con el banco. ¿Ok? Juegan en pared con el banco. Entonces, tú ya has escuchado la frase que dice, si no puedes con el enemigo, únetele. ¿Para qué te complicas? ¿Para qué estás sufriendo? Si no puedes con el enemigo, únetele. Ya no podemos cambiar al banco. Pues eso depende del poder, ¿ok? De los que toman las decisiones políticas. Mientras hacen esos cambios, bueno, vamos a ver cómo juega este jugador. Vamos a jugar. Vamos a darle por su lado. Y vamos a verle el lado bueno, el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que te puedes apalancar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí. Alexander dice, ¿recomiendas invertir en aplicativos de taxi? ¿O qué piensas de las apps de taxis? ¿Cuál es el futuro de los aplicativos de los taxis? Yo creo, en general, que el futuro de los taxis es el taxi sin chofer, ¿no? El carro sin chofer. Yo creo que para allá va el futuro, ¿no? Creo que pronto van a desaparecer incluso esto de los aplicativos, ¿no? Vendrá la posibilidad de pedir taxi ya dentro de aplicativos que usas, ¿no? Quizá Facebook incorpore, que no les extrañe eso, ¿ah? Que Facebook incorpore un botón que diga pedir taxi. Yo creo que por allá va la situación, ¿no? Dice aquí, a ver, dice aquí, vamos a ver. A ver, presto dinero y la hormiga vuelve a la mía, ¿ok? A ver. Tesla. Yo creo eso. Yo creo que el futuro de la industria, de este mercado de los taxis es los carros eléctricos, ¿no? Los carros sin chofer. Yo pienso eso. Y pienso que las grandes plataformas van a terminar incorporando, van a terminar siendo una especie de tiendas, ¿no? Yo creo que por ejemplo Facebook o Instagram van a incorporar dentro de sus plataformas alguna opción, algún botón que diga pide un taxi, ¿no? Yo no crearía ya un aplicativo de taxis, ¿no? Yo creo que ya sería entrar a un mercado que ya parece definido. Pero ya sabes, todo puede pasar, ¿ok? No somos adivinos, ¿ok? Dice actualmente, Federico Quispe, ¿actualmente en qué nos recomiendas invertir? Invierte en ti si no sabes en qué invertir, como decíamos ayer. Si no sabes en qué invertir, pon dinero en tu mente. No le digas, primero no le digas a nadie que tienes plata. ¿Por qué? Porque la plata es, la plata atrae a la gente, a todo tipo de personas, a gente buena y a gente mala. Si alguien se entera que tienes plata, te van a pedir prestado, te van a proponer negocios, te van a invitar a que seas padrino, que prestes, que esto, que lo otro. Quédate en silencio, ¿ok? No hagas bulla, tranquilo. Y edúcate, edúcate hasta que ya no tengas que hacer esa pregunta, ¿no? Tú mismo detectas, tú propiamente detectas las oportunidades. En Estados Unidos, dice, están desapareciendo los choferes, los algoritmos los están reemplazando. Exacto. Bienes raíces es un gran negocio. Bienes raíces es, por supuesto, un gran negocio. Bienes raíces es un gran negocio. Paco Licta dice, cuando tienes educación y eres responsable, puedes escoger con qué banco trabajar. Exacto. Cuando no tienes educación, te metes con todos los que aparecen en el camino. Y como no sabes invertir, terminas endeudado. Exacto. Exacto. No lo has podido haber dicho mejor, mi querido socio. Saludos hasta Ecuador, a nuestro buen amigo Paco, ¿ok? Dice, el hombre con dinero se hace de muchos amigos y enemigos, ¿ok? El hombre con dinero se hace de muchos amigos y enemigos, dice aquí, ¿ok? Ok, mis amigos, eso es. Les agradezco mucho. Por favor, pónganme aquí, pónganme aquí, pónganme aquí. Si es que ustedes están deseosos de saber más de este tema de inversiones para traer invitados sobre el tema de inversiones. Por ejemplo, si quieres, te gustaría saber cómo funciona este mundo de las criptomonedas, en qué monedas se puede invertir, hacer plata, qué monedas se pueden comprar y vender. Te gustaría saber eso, cómo se compran, dónde se compran, cómo es esa jugada. Podemos traer a un invitado, ¿ok? Por ejemplo, para que nos hable de ese tema. O te gustaría que bienes raíces, quieres hacer plata en el mundo de los bienes raíces. La tierra es el negocio del pasado, del presente y del futuro. Tierra, ladrillos, eso es plata, es business. ¿Quieres aprender más de eso? ¿Qué más quieres saber sobre el mundo de las inversiones? Pues coméntame aquí, si es que te interesa, para leer los comentarios y traer invitados sobre ese tema. El interés compuesto también es un temón, ¿ok? También es un temón, podemos desarrollar eso. John Ver dice, yo hago redes de mercadeo. Primero no me fue bien, pero estoy en otra red. Las redes, como decía, es una gran escuela, ¿ok? Es una súper, súper, muy buena escuela, las redes de mercadeo. Pero las redes de mercadeo no son para que te hagas millonario, ¿no? Las redes de mercadeo te van a dar el capital para que empieces tu camino a millonario. Las redes de mercadeo te van a dar el capital, el dinero para que empieces tu camino a millonario. Las redes de mercadeo te van a dar educación, te van a permitir dejar un legado, te van a permitir convertirte tú en una persona de valor, ¿correcto? Un libro que les recomiendo sobre inversiones, les recomiendo El Hombre Más Rico de Babilonia. Y también les recomiendo acá este libro, que se llama El Juego del Dinero, muy bueno. Y Guía para Invertir, de este señor Robert Kiyosaki, ¿correcto? El Hombre Más Rico de Babilonia es un libro súper, súper bueno, muy práctico, fácil de leer. Ok, bien. Ok, mis amigos. Dice Segura Díaz, yo, dice, se me fue el comentario. Dice, yo hiciera feria con otros, la honestidad paga, me saco de los trabajos normales, me sacó de los trabajos normales. Dice, excelente. La honestidad paga, mi querido amigo. Eso es cierto, la honestidad paga. Y no hay que esperar, no hay que esperar mucho, ¿no? De la gente que no es honesta, ¿no? La honestidad es un regalo caro, no lo esperes de gente barata. ¿Quién decía eso? Eso lo decía Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas, ¿ok? También lo decía Mafalda, ¿ok? Mafalda decía también eso. ¿Qué otras pequeñas inversiones me recomiendas? Te recomiendo, bueno, hemos visto ya el tema este de las criptomonedas, puedes meter en... Hay varios, hay varios fondos, ¿ah? Hay varios fondos que, digamos, trabajan el dinero, ¿no? Sería cuestión de que averigües. Yo no puedo recomendarte ninguno, ¿no? No podría yo, la verdad, recomendarte ninguno, mi amigo. Te recomiendo, en todo caso, que te sigas preparando, ¿no? Que sigas canales de YouTube. En YouTube hay varios canales de inversiones y vayas metiéndote, ¿no? Tienes que estar ahí en la jugada, en la salsa, viendo qué es lo que se mueve, ¿no? Por dónde están las oportunidades y lo que yo te recomiendo no es que inviertas en esto o en aquello. Lo que yo te recomiendo es que te prepares para que tú solo, en tu sano juicio, aprendas a detectar una oportunidad. Sepas cuando estás ante un staff, ante un engaño o ante una muy buena oportunidad para que tu dinero se multiplique. ¿Ok? Saludos a mis amigos. Eddie Cartagena, saludos para ti, Eddie. Dice aquí también, Luis Rodríguez, ¿qué opinas de comprar acciones? Acciones. Tengo amigos que se dedican a eso, ¿ah? Y hacen plata. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que funciona, ¿no? Yo no, yo no creo, no voy a hablar nunca mal de comprar acciones, de comprar criptomonedas. Yo, yo creo que son preguntas equivocadas esas de si funciona o no funciona. Yo creo que la pregunta correcta es cómo puedo ganar yo haciendo eso. Cómo puedo, tú tienes que preguntarte eso. Cómo puedo ganar comprando esto. Si hay gente que gana, también hay gente que pierde. La diferencia la haces tú. ¿Qué pienso de comprar acciones? Que hay gente que hace plata con eso. Ahora, hay que dedicarse, como todo, no es fácil, ¿no? Tienes que dedicarte, concentrarte. Yo tengo un amigo que le gusta eso, mirar los gráficos y ahí está, ¿no? Con estrategias, con técnicas, controla mucho sus emociones, ¿no? No, 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 este, no cae en la avaricia, ¿no? Sabe cuándo hay que salirse de la jugada, cuándo hay que entrar. Todo eso requiere un manejo emocional, ¿no? Es mucha preparación, mucha disciplina, mucho enfoque, ¿ok? Eh, exacto. Preparación y capacitación son la prioridad, ¿ok? Saludos, Cedi Cartagena, hasta Ecuador, Zuleta, Ecuador. Un abrazo, saludos, muchas gracias. Ok, amigos, gracias. Nos encontramos el día de mañana. Recuerda, esto es Mundo de Millonarios, por favor. Comparte la transmisión, no cuesta nada. Apóyanos compartiendo y dejando tu comentario. Pongan que sea el número uno, nada más. Y se acabó la fiesta con eso. Ok, nos encontramos mañana para hablar de otro tema de negocios. Liderazgo o inversiones. Mañana aquí en Mundo de Millonarios y siempre al millón. Mundo de Millonarios y siempre al millón.